Ayúdame, Señor, ya no puedo caminar Ayúdame, Señor, ya no puedo caminar Toma tú mi vida, sálvame, Señor Toma tú mi vida, restáurame, Señor Perdóname, Señor, he pecado contra ti Perdóname, Señor, he pecado contra ti Toma tú mi vida, sálvame, Señor Toma tú mi vida, restáurame, Señor Tienes que sanarte Tienes que levantarte No te sientas derrotado Porque el vencedor está dentro de tu vida Si tienes problemas, dile, hoy me levantaré Hoy me voy a levantar, dile, vamos, vamos, tú puedes Tal vez los problemas en tu vida te han dejado sin fuerzas Pero dile, hoy, Señor, me levantaré Perdóname, Señor He pecado contra ti Perdóname, Señor, perdóname, Señor, he pecado contra ti Daré tu vida, dile Toma tú mi vida, sálvame, Señor Busca la sanidad Busca la sanidad, dile Toma tú mi vida, restáurame, Señor Padre, en esta mañana te pedimos por la familia Por los matrimonios, dile, Señor, restáura Sana, Señor, dile, sana, mi generación Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Me haces falta No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Me haces falta No puedo vivir sin ti Te necesito Espíritu Santo Dile, te necesito Dile, te necesito y mi casa Te necesito y mis hijos Te necesito y mi familia Me haces falta, dile Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Dile, dile Espíritu Santo Dile, dile Espíritu Santo Me haces falta, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Me haces falta, no puedo vivir sin ti Te necesito ¿Cuánta falta me haces? Dile Yo te necesito en cada momento Dile, dile, vamos Me haces falta Espíritu Santo Ábrele tu corazón en esta mañana Dile, estás aquí Yo te necesito, dile Siente, siente el gozo Siente la presencia Siente llenarte en esta mañana Oh Espíritu Santo sana Dile, corran ríos de agua viva Por todo mi ser, dile Ahí está la mano poderosa de Dios Está empezando a sanarte Está empezando a restaurarte Sacúdete, sacúdete Vamos, empieza a sanarte Oh, hay pecados escondidos en nuestra vida Hay resentimientos, hay odio Hay rincón dentro de tu corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te necesito Vamos, vamos, levanta su mano Dile Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Me haces falta No puedo vivir sin ti Me haces falta No puedo vivir sin ti Te necesito Cuéntale tus problemas, habla con el Espíritu Santo en esta mañana Él está en este lugar Habla con Él, habla con Él Cuéntale tus problemas en esta mañana Espíritu Santo dile sin ti nada puedo hacer Oh, alábala en tu corazón, alábala en tu corazón Oh, ábrele tu corazón Y le haz la obra Espíritu Santo en estos días Muévete conforme tú quieras Ministra mi casa, dile ministra a mis hijos ¡Santo! Adórale, adórale Tú puedes levantarte, tú puedes sanarte Hosanna Hosanna Dios de Israel Hosanna Hosanna Mis amados Vamos, levanta su mano, dile Hosanna 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 Dios de Israel Hosanna Hosanna Mi sanador Mi sanador Sana mi Perú Sana la tierra Sana, dile, sánala Sana mi familia Sana a mis hijos Él es el sanador Él está sanando en esta mañana Oh, tú que necesitas sanidad Él está sanando, Él está sanándote en esta mañana Sáname Señor, por favor Sáname Señor, por favor Sana a mis hijos Sana la tierra Sana a mi Perú Sana a mis hijos Sana a mi Perú Sana a mis hijos Sana a mi Perú El Señor dice aquí que yo les traeré sanidad y medicina Les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Empieza a sanarte, empieza a sanarte Ay, te está sanando el Señor, te está sanando el Señor Oh, Espíritu Santo Levanta su manito, dale gracias en esta mañana No sé cuánto sienten el poder del Espíritu Santo en su vida Wow, no sé cuánto sienten el poder del Espíritu Santo en su vida Dios está sanando vidas, está restaurando corazones Está restaurando tu familia, tus hijos Gloria a Jesús Conéctate con el Espíritu Santo más en esta mañana Aplódenlo fuerte No necesitas de la música No necesitas del cantor Tú necesitas que tú te sanas Tú necesitas que tú mismo restauras tu tabernáculo caído Tú tienes que restaurar tu vida Tú tienes que sanarte Tú tienes que hacer que corra ríos de agua viva por tu interior Santo, 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 Santo Cuando tú empiezas a alabarle hay presencia de Dios Cuando tú le empiezas a adorar hay presencia de Dios En esta mañana sobre tu vida Más, dile ríos de agua viva corran por mi ser Oh, brota por mi ser ríos de agua viva Dile, estoy aquí en tu presencia mi Rey Vamos con tus palmas Adúrale Vamos con vos Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí Como allá en el calvario Dios usa 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 el calvario Cantaré Cantaré la de historia De Jesús mi salvador Y con los santos en la gloria A Jesús daré todo A Jesús daré todo Levanta tus manos Y con los santos en la gloria A Jesús daré todo A Jesús daré todo Mis heridas y colores El Señor Jesús sanó El pecado y los temores Su poder me libertó Su poder me libertó Cantaré Cantaré la de historia De Jesús De Salvador Y con los santos en la gloria A Jesús daré todo A Jesús daré todo En el río En el río de la muerte El Señor me guardará Con su amor tan fiel y fuerte Que jamás me dejará Que jamás me dejará Cantaré la de historia En el río de la gloria En el río de la gloria De Jesús el salvador Y con los santos en la gloria A Jesús daré todo A Jesús daré todo Gloria a Dios A su nombre Luego lo que vive Luego lo que arraba Dale Gloria Dale Gloria Vamos con tus palmas Arrúrale Vamos con tus palmas Arrúrale El que me pide El que me reina Dale la alabanza Guía Me o salvador Con la senda de salud A tu lado no hay temor Solo hay gozo Paz que tú Solo hay gozo Paz que tú Cristo Cristo No me dejes No me dejes Oh Señor Siendo tú mi guía Seré más que el vencedor Seré Tú de mi alma salvación Y la dura tempestad Al venir la tentación Guárdame por tu Guárdame por tu votar Guárdame por tu votar Cristo 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 No me dejes Oh Señor Siendo tú mi guía Seré más que el vencedor Seré más que el vencedor No me dejes Oh Señor Oh Señor Mientras en el río Mientras en el mundo estén Más que arriba Es sin que por Donde me vas Habitaré Donde me vas Habitaré Cristo Cristo No me dejes Oh Señor Siendo tú mi guía No seré más que el vencedor Somos vencedores con Cristo Dale gloria, dale gloria Gloria, gloria, gloria a Dios Mides contra mí, no me vencerá 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 Jesús mi capitán, ahí delante está Los ángeles de Jehová, a mis costados van Gloria a Dios Él se levanta a favor de su pueblo Levanta tus manos, dale gloria Mides contra mí, no me vencerá 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 Jesús mi capitán, ahí delante está Los ángeles de Jehová, a mis costados van Gloria a Dios Mides contra mí, no me vencerá Levanta tus manos, declara victoria Mides contra mí, no me vencerá Somos vencedores con Cristo Gloria, gloria, gloria a Dios Mides contra mí, no me vencerá Mides contra mí, no me vencerá Mides contra mí, no me vencerá Diez miles contra mí, no me vencerá Jesús mi capitán, a mí delante está Nos aloja en el bello, a mis costados va Morir a Dios Haz que se mueva el poder del Espíritu Santo más Vamos, palmea fuerte, palmea fuerte Las glorias, las glorias, las glorias de siempre Ahora sobre tu vida más, más Déjalo que se mueva el poder del Espíritu Santo Ahí se mueva, ahí se mueva más Gloria, gloria, gloria Espíritu Santo toca, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo toca, Espíritu Santo lléname Vamos, pídelo, pídelo Espíritu Santo toca, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo toca, Espíritu Santo lléname Yo quiero más, yo quiero, yo quiero más de tu poder Yo quiero más, yo quiero, yo quiero más de tu poder Gloria a Dios Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Ahí se mueve más Déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu vida El poder de Dios se mueve en la gloria, se mueve en la gloria Alguien diga gloria a Dios Alguien diga aleluya Arávales, arávales, arávales con tu corazón Espíritu Santo toca, Espíritu Santo lléname Yo quiero más, yo quiero, yo quiero más de tu poder Yo quiero más, yo quiero, yo quiero más de tu poder Busca su presencia, no te quedes, no te quedes conforme, vamos Busca más de su voz o de su presencia, ahí se mueve, se mueve, va Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Alguien diga gloria, 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 gloria a Dios Alaba, 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 hay libertad hermano Si tú le alabas hay gozo, hay libertad, hay libertad Tu presencia está aquí, se mueve, se mueve el poder Tu presencia está aquí, se mueve, se mueve con poder Tu presencia está aquí, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve el poder Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Tu presencia está aquí, se mueve, se mueve con poder Tu presencia está aquí, se mueve, se mueve con poder Tu presencia está aquí, se mueve, se mueve con poder Tu presencia está aquí, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve la gloria de Dios Se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve la gloria de Dios, se mueve, se mueve el poder de Dios Ay, se está moviendo más, más, dale palmas, dale palmas, dale palmas Ay, se mueve, se mueve, la gloria, la gloria, la gloria de Dios Ay, victoria, hermanos, ya, 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 levanta tus manos, dale gloria Levanta tus manos, dale gloria En el altar de Dios, el fuego se encendió En el altar de Dios, el fuego se encendió Está encendida ese fuego, dile En el altar de Dios, el fuego se encendió En el altar de Dios, el fuego se encendió Ese fuego es en mi corazón Sanciones en mi corazón Ese fuego es en mi corazón Sanciones en mi corazón Nadie lo podrá apagar Este fuego en mi corazón Nadie lo podrá apagar Este fuego es en mi corazón Nadie dile, nadie puede apagar A su nombre Que pide, que pide Cristo vive, Cristo vive Nadie puede apagar el fuego del Espíritu Santo Que arda, que arda en tu vida más Mira cuán bueno, cuán delicioso Mira cuán bueno, cuán delicioso Habitarlos en manos, juntos en armonía 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 Porque allí en mí, yo va su bendición Porque allí en mí, vida eterna Porque allí en mí, vida eterna Gloria Hay gozo, hay gozo, hay gozo en nuestras vidas Alábalé, alábalé, alábalé Con alegría Con gozo, con gozo, con gozo Hay regocijo en nuestras vidas Gloria, aleluya, gloria, aleluya Mira cuán bueno, cuán delicioso Mira cuán bueno, cuán delicioso Habitarlos en manos, juntos en armonía Habitarlos en manos, juntos en armonía Porque allí en mí, yo va su bendición Porque allí en mí, vida eterna Porque allí en mí, yo va su bendición Porque allí en mí, vida eterna Alábalé, alábalé, alábalé ¡Gloria a Dios! ¡Santos! ¡Levanta tus manos, dale gloria! ¡Levanta tus manos, dale gloria! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Dale fuerte palmas, dale fuerte palmas! ¡Aleluya, al santo, al todopoderoso, al grande, maravilloso Dios! ¡Dale, dale las palmas, dale las palmas fuertes! ¡No te cansas de darle palmas! ¡Dale, maravilloso, grande, poderoso Rey! ¡Oh, santo, dile! ¡Jehová enviará bendición y vida eterna Cuando los hermanos habitan juntos en armonía Él derramará de su presencia nuestras vidas ¡Oh, gloria, gloria, poderoso! ¡Dale, grande! ¡No se sienta cansado, hermano! ¡Libértate en el nombre de Jesús! ¡Hay poder! ¡No se sienta fatigado, hermano! ¡Porque el Espíritu renovador está en este lugar! ¡¿Cuántos dan un salto para Cristo?! ¡Aleluya! ¡Dios bendiga, pastor! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Ofréndale fuertes palmas!